Ya hemos empezado, estamos formulando aniones que son iones de no metales, como eso lo juro Ahora vamos a hacer los atos Para formular un anión terminado en ato se escribe el símbolo del elemento y tantos iones o dos menos para compensar la carga del mismo y ya empezamos con la con la excepción excepción los del grupo 7A es como si estuvieran en el 5A y los del 7B es como si estuvieran en el 6B y ahora vamos a hacer uno facilito por ejemplo nitrato atención pregunta el nitrato el nitrógeno está en el grupo 5 ¿vale? entonces como está en el grupo 5 tendría 1, 2, 3, 4, 5 5 cargas positivas entonces ¿cuánto o 2 tengo que meter? para que quede en total con signo negativo tengo que meter 3 5 de esto y menos 6 de esto queda menos 1 entonces el nitrato es esa es la fórmula el nitrógeno está en el grupo 5 ¿vale? para pasarme de 5 tengo que coger 3 3 por 2, 6 y me sobra 1 que es esta pero de esto tengo que meter 3 3 de esto que tienen cada uno 2 cargas negativas 3 por 2, 6 y ya tiene negativas que es lo que de lo que se trata de que tenga carga negativa al final nitrato nitrato sulfato el azufre está en el 6 tendría 6 yo es que miro el número de grupo nada más y digamos a ver si cojo 3 oxígenos me queda 3 por 2, 6 me queda lo mismo tengo que poner 4 oxígenos 4 oxígenos y me sobran 2 ya está otro clorato atención el clorato está en el 7 pasa al 5 entonces el cloro tendría 5 tengo que poner 3 y sobra 1 ¿vale? es una excepción carbonato está en el 4 tengo que poner 3 oxígenos y me sobran 2 no me diga que no es fácil tirado si es más fácil te vienta no es que mi profesor se aburría por la tarde nosotros tenemos clases por la tarde 3 a 5 llegamos a las 3 ¿qué hacemos? vamos a formular saca el librito venga pim pam pum hacer ejercicio ahora no haré que hacer programaciones no sé qué bueno tío es más relajado las cosas son más fáciles no hay que darle tanta importancia tan importante como es no hay que darle tanta importancia simplemente ir haciéndolo y sobre todo no asustar a los niños diciéndoles es que esto es muy difícil para ti es muy fácil y muy simple hito hito son igual que los átomos pero corriendo el átomo dos lugares a la izquierda de la tabla por ejemplo antes hemos hecho el nitrato ¿no? nitrato como he dicho está en el grupo 5 tendría 5 hay que poner 3 oxígenos y sobra 1 pues nitrito sería ponerlo en el 3 correrlo dos lugares a la izquierda entonces habría que poner 2 oxígenos y sobra 1 ¿vale? es quitarle un oxígeno al fin y al cabo al nitrato nitrito le quita 1 clorito esto no he puesto el nombre esto es nitrito clorito esto es súper divertido porque el cloro está en el 7 pero una sección se pasa al 5 pero es que en otra sección el hito se pasa al 2 para allá y tiene 3 así que hay que poner 2 2 y sobra 1 ¿vale? sulfito ¿cómo sería el sulfito? el azufre está en el 6 pero como tiene 2 menos está en el 4 entonces es como si tuviera aquí he puesto menos el sulfito sería ponerle 3 y sobran 2 ¿vale? fácil ¿no? esto es tirado ¿cómo? nada luego hito luego está el hipo hito que es correr 4 lugares a la izquierda correrlo 4 lugares a la izquierda por ejemplo el hiponitrito sería el nitrógeno tiene 5 si lo corre 4 lugares a la izquierda es como si tuviera 1 entonces si tiene 1 con un oxígeno que tenga le sobra hiposulfito hiposulfito tiene 6 ¿no? le corres 4 para allá y te queda con 2 y entonces con 2 que le ponga tiene más que suficiente ¿vale? y el caso más bonito es el hipoclorito ¿os suena el hipoclorito? a mí me suena de usarlo para algo a ver a ver cloro tiene 7 pero como una excepción tiene 5 y además le corro 4 por la izquierda tiene 1 ya me estoy pasando hipoclorito hipoclorito ¿no suena el hipoclorito? ¿seguro? siempre para algo sirve no lo voy a buscar y queda 1 nomás que es perato perato es igual que los demás pero se corre 2 lugares a la derecha en vez de la izquierda a la derecha y este sirve para los del grupo 7 por ejemplo perclorato perclorato vamos a ver el cloro tiene 7 pero una excepción y tiene 5 pues si le sumas 2 vuelve a tener 7 así que el perclorato es toma ya persulfato el sulfato tiene 6 le sumas 2 tiene 8 pues entonces sería 5 y sobrando esto es muy raro pero bueno dime que esto es difícil dime esto es muy difícil esto formula E uuuu son cosas ya te digo esta es la formulación tradicional de toda la vida la vida ya te digo no es como no se es